hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy del equipo aston martin ya que habló su director habló mike crack sobre el rendimiento de esta última carrera en austria qué es lo que esperan él dice que aston martin no estuvo tan lejos como realmente se lo quiere hacer ver bueno cree que no se ha alejado de sus rivales recordemos que aston martin tuvo fin de semana complicado en austria tanto en la sprint como el día domingo pero sostiene que puede ser tan sólo actuación por el tema del circuito y también cree que el fin de semana sprint les jugó en contra que ahora vamos a detallar recordemos que tuvimos fin de semana sprint que creo que a los que más afectó fue tanto al equipo aston martin como sobre todo al equipo mercedes pero la filosofía del equipo dice que es introducir pequeñas mejoras a medida que va avanzando la temporada y de forma constante bueno el gran premio de austria no fue lo mejor como dijimos para aston martin el equipo silberton no tuvo el ritmo que se demostró por en otro circuito más que nada veníamos de un gran premio de canadá que sabíamos que era uno de los mejores circuitos para aston martin completamente diferente a lo que se esperaba en austria y fernando alonso estuvo lejos del podio terminó quinto en la carrera tras la penalización de carlos sainz mientras que el ancestral terminó noveno tras la penalización de pierre gaslí bueno en cuanto a esto no hay preocupación por parte del equipo aston martin terminó incluso por delante su rival directo en el campeonato como es el equipo mercedes llegó a descontarle puntos obviamente no sumando más puntos que ellos porque hamilton y russell terminaron por detrás de alonso y en cuanto a esto bueno habló un poquito my crack sobre lo que pasó lo que se espera el trabajo la filosofía y cree que no hay que encender alarmas que aquí paso a paso y a seguir trabajando así que vamos a repasar qué fue lo que dijo my crack estuvimos en el podio en la carrera anterior hemos hecho seis podios si estamos perdiendo el toque o referís a las posiciones a la clasificación porque en cuanto a tiempo de vuelta no estuvimos lejos donde deberíamos estar en austria las diferencias son mínimas tienes un pequeño problema en una curva y te cuesta varias posiciones pero no estábamos descontentos a veces hay que ser conservadores en un fin de semana el sprint porque es muy importante sumar y nosotros hemos sumado muchos puntos y muy importantes para el campeonato me preocupan nuestras evoluciones no nos distraen anuncios o desarrollos de otros no podemos cambiarlo nos centramos en nuestro propio desarrollo y nuestras prestaciones es bueno que estemos hablando de una competición contra mercedes no lo olvidemos tenemos que ser cuidadosos al jugar por lo que pasa en un circuito hay muchos cambios mclaren ha progresado en austria por ejemplo unos suben y otros se equivocan y cambia muy rápido el orden de la parrilla así que siempre hay que esperar dos o tres carreras características diferentes y luego juzgar palabras del director de aston martin hablando obviamente no de la situación de que bueno si las diferencias son mínimas en austria que incluso eso comprime un poquito más la parrilla y una décima porque te cuesta más posiciones de lo que te cuesta en un fin de semana normal prácticamente no pero están contentos de la situación recordemos lo que dijimos que lograron sumar puntos importantes y hablan del desarrollo no se enfoca en lo que tiene que hacer ello el programa de desarrollo de aston martin es un programa de evolución constante de ir avanzando incluso en el próximo gran premio que es ahora en silverton que va a ser el gran premio de casa que las fábricas se van caminando hasta el circuito de silverton bueno aston martin va a estrenar otras mejoras también y en cuanto a lo del fin de semana a mí me pareció por ahí un cúmulo de cosas no puede ser que hayan estado limitados por el fin de semana sprint no recordemos que aston martin se complicó en canadá donde llevaban evoluciones y no pudieron prácticamente probarlas porque porque tuvimos la práctica libre 1 que no se desarrolló la práctica libre 2 que fue sin la información de la práctica libre 1 después ya tuvimos clasificación incluso práctica libre 2 con el tema de la lluvia y bueno todo eso le llevó a contra rock y de ahí venís a un fin de semana como es el sprint que sólo tiene la práctica libre 1 y después ya entra en parque cerrado el mono plaza me parece que también le jugó en contra no en silverson creo que van a poder hacer un buen buen trabajo van a aprovechar muchísimo lo que es el día viernes para poder trabajar para poder ir optimizando ese paquete y se espera que estén un poquito mejor aunque por las características del circuito se cree que tampoco va a ser el mejor circuito para aston martin en dos de tres carreras le han pasado esto no en barcelona sean complicados también no y acá en austria en circuitos buenos que son completamente diferentes a lo que vimos en canadá ahora bien lo que me sorprendió es que tanto en barcelona como en en el circuito de austria estuvieron o fueron menores la diferencia entre alonso y stroll si bien en barcelona fue debido a un error de de fernando alonso no en clasificación que se terminó complicando después en la carrera estuvieron ahí parejos y acá pasó lo mismo mientras que en canadá fue mucha la diferencia de fernando con su compañero de equipo bueno habla un poquito de que todavía parecer no han estado del todo cómodo en cuanto a la situación en cuanto al trabajo en cuanto a la optimización porque si llevas paquetes de manera constante de evolución necesitas mucho de ese tiempo de pista que como yo estuvo muy limitado en canadá estuvo muy limitado en en austria y ahora bueno recién vamos a tener un fin de semana normal en silverson después de barcelona recién donde también tuvieron un un fin de semana complicado así que veremos cómo continúa esto pero también se espera que el equipo aston martin por ahí esté más fuerte en el circuito de hungría en un galo ring que en el gran premio de gran bretaña veremos cómo continúa pero las mejoras de manera constante y el trabajo y la evolución de mike del equipo liderado por mike crack se espera que continúe paso a paso y obviamente pasa no está todo muy muy parejo entre ferrari mercedes y aston martin que a veces dependiendo de un circuito que le va mejor a una que otra filosofía de auto pueden estar un poquito adelante los dos pilotos del otro equipo y entonces son tantos detalles y tan mínima la diferencia era todo tan parejo como digo que favorezca un poquito más un circuito a otro te cambia las posiciones en el segundo tercero y cuarto mientras que obviamente todo sigue tranquilo para red bull ahí adelante en cuanto al otro equipo a ferrari voy a hablar un poquito de la escudería del maranello ya que como lo hemos analizado fue un buen fin de semana el día austria para el equipo ferrari que bueno después terminó con una penalización extra perdiendo algunos puntos por lo que hizo carlos sainz que se comprobó después que la mayoría de la salida de pista de carlos sainz que le terminaron costando esa penalización en tiempo fue durante el primer sting cuando estaba justamente por detrás de charlie claire tratando de presionar de más bueno ahí fue donde carlos sainz terminó cometiendo esos errores de salida de pista que le terminaron costando varias posiciones pero llegando y metiéndonos ya de lo que se viene para silverson no se cree que va a ser la verdadera prueba para ferrari si ha dado un giro o no que fue lo que dijo leclerc este es el objetivo hacerlo obviamente lo mejor posible así que si silverson es una pista muy diferente y va a ser muy interesante perdón estamos allí porque siento que tal vez la habilidad del coche ahora es todavía un poco en las curvas de alta velocidad y que dijo y silverson hay un montón de alta velocidad o sea todas las curvas en silverson son previamente de alta velocidad así que será bueno ver si el nuevo paquete ayuda no recordemos que ha traído muchas evoluciones estas dos últimas carreras el equipo ferrari y además continúa con esto de cara silverson porque porque va a llegar un nuevo difusor para la escudería de maranello el paquete de austria se le sumará este difusor trasero y el sf 23 va a adquirir un espectro dinámico más completo no junto a las adaptaciones mínimas que lleguen por ir a un circuito de tan alta velocidad se sabe qué el equipo de maranello como no es lo mejor las curvas de alta velocidad incluso marcaba la pauta en las curvas de muy baja velocidad como era la curva 3 y la 4 en austria no a la hora de traccionar lo dijo checo pérez que era muy fuerte el ferrari y en silverson tenemos prácticamente la curva 3 que es la única curva lenta después tenemos todos curvas rápidas y la última de entrar a la recta después son todos curvas rapidísimas y ahí es donde se cree que puede ir bien el red bull obviamente como siempre pero se cree que el mercedes puede ir muy bien también así que veremos por ahí tenemos algo similar a la de austria que algunas pequeñas detalles del circuito favorezcan a otro equipo más que a ferrari por ejemplo pero veremos va a tener que hacer mucho trabajo el equipo de maranello el día viernes también con esta nueva alteración que van a llevar y que siguen optimizando ese paquete en cuanto a la otra información también se sabe de que hace tiempo laurel mickey será el nuevo jefe de alfa tauri para 2024 aunque en términos tuvieron que negociar mucho ferrari y red bull y al parecer han llegado a un acuerdo mickey es actualmente el director de carreras de ferrari y la mano derecha de frederick baseor y es muy probable que los dos trabajen por última vez juntos este fin de semana en gran bretaña después mickey va a viajar a faenza para unirse oficialmente el equipo hermano de red bull como es el equipo alfa tauri y seis meses después de esto va a ser prácticamente el director de equipo porque va a reemplazar a frantos como sabemos al parecer y según los informes han llegado a un acuerdo y ya se le ha negado información confidencial de ferrari en las últimas semanas en los últimos meses en cuanto al trabajo no y se le ha prohibido incluso asistir a las reuniones importantes la salida de mickey de cabalino y de la llegada a red bull tiene un precio un precio que según los informes fred basor y horner han acordado y negociado duro por parte de ambos equipos pero llegaron a un acuerdo y a cambio de mickey varios ingenieros de red bull se van a mudar a la escudería de maranello o sea que el precio de la salida temprana de mickey es un componente personal del equipo red bull que va a pasar al equipo de maranello veremos cómo continúa esto pero tienden a hacerse este tipo de acuerdos obviamente ahora sí ya cerramos con la información del día dejar en los comentarios qué opinas qué esperas suscribirte al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós